En el PSOE están, que trinan directamente, dicen que el pesimismo se extiende por el PSOE con un gobierno deslavazado ante el caso Ábalos. ¿Usted cree que el partido le va a aguantar a Sánchez? ¿O están ya saltando del barco? El partido está, es decir, el partido es culpable como ninguno porque tiene historia del periplo de Sánchez para llegar al final a consolidarse como secretario general del partido y luego presidente ha sido, realmente ya da mucho que pensar y advierte también de la deriva de un partido en manos, de una dirigencia tradicional o de una banda tradicional que era el PSOE tradicional que en principio apoyó a Sánchez. Luego lo quiso echar porque se dio cuenta del palo que iba y luego este pasó por encima. Entonces, pues claro que tenemos a un PSOE que ahora mismo está en pánico, está en fase de pánico. Es decir, igual el que está en la Moncloa ahí rodeado de guardaespaldas, igual todavía cree que tiene algún recurso, pero el que está a pie de calle en el PSOE está en fase de pánico. Y están volando y volarán los cuchillos y están volando ya. Están volando ya y están buscando un sustituto para este pájaro. Y este es un personaje que yo creo que, como decía en la película, aquella novela de Ala Triste, dice que es un cadáver que por algún extraño azar sigue caminando. Entonces, está muerto políticamente. El problema es que este señor es capaz de llevar el país a la confrontación radical.